Música Buenos días Madre Luisa Ponce Dijon, Rector en la Unidad Educativa Particular de Alemania, Licenciado Gustavo Cañarte, Vice-Rector, Estimados padres de familia y compañeros estudiantes, mi nombre es Luisa Mariela Zumba Parales y represento al 9º año para Leroy. El tema a tratar es el análisis de Numa Pompillo Yona. Numa Pompillo Yona y Echeverría fue un poeta y filósofo ecuatoriano. En sus viajes a España, Francia, Italia y Colombia fue amigo de célebres poetas y escritores. Fue coronado poeta laureado en la Universidad de Guayaquil. Entre sus obras se encuentran diversos temas, como los dedicados a la nación, exaltando a nuestro preciado símbolo patria. En los programas educativos, con mucho fervor cívico, se reclama a este sagrado poema, donde se mantiene el espíritu patriótico que hay en cada estudiante. El poema indica el valor, la grandeza, el vigor, los colores y la rebeldía en nuestro país, representado en la bandera ecuatoriana. El poema la bandera en el Ecuador la escribió con rima, puesto que al final de cada verso coinciden todas las sílabas tóricas. Cada color lo relaciona con el natural, con las características, con el alma pura de cada ecuatoriano, demostrando la riqueza, la abundancia, la lucha y el patriotismo. El amarillo lo compara como el sol resplandeciente, el azul como sus cielos y sus mares, el rojo como el fulgor de sus bellos volcanes y la sangre de la amada por sus grandes héroes por defender a nuestro país. Como estudiante me siento orgullosa de nuestro país, porque hemos tenido poetas de la categoría de Numa, Compilio, Yoda, donde valora con temas históricos, culturales, entre otros, lo grandioso que es nuestro Ecuador. Muchas gracias.